Para las chicas de mi edad, es bastante natural fantasear con ser mayores. Alejarse de las etiquetas de niñas pequeñas, nos gusta salir de compras, de fiesta, enamorarnos, desenamorarnos... Bueno, ya sabéis, la complicada de estudiar. Pero si en mi vida hay una gran pasión, es la moda. Desde pequeña me gusta copiar los looks de los artistas, lo que sale en los programas de televisión, ver muchas revistas... Y aunque soy un poco vergonzosa, mi talento para la moda es natural. Mis mejores amigas son Julieta y María. A ellas les debo que vosotros me podáis leer. Un día me dijeron... Tía, nos encantan todas estas cosas. Oye, ¿por qué no es que no soy yo? Me dieron en el clavo. Aquí estoy. Era importante probar con todo tipo de ropa, ya que a veces mis ideas, como la moda, son bastante imprevisibles. Sin la ayuda de mis amigas, esto no hubiera sido posible. Al principio me sentía extraña, pero con el paso del tiempo me iba haciendo más y más experta. Y mis seguidores no paran de crecer. Nadie conoce mi identidad. Y eso me mola. Ya que la gente hace todo tipo de comentarios. Aquí estoy, en la fiesta de inauguración de curso del Colegio Hispanoamericano. Un sitio donde se mezclan culturas, clichés y todo tipo de personajes. Oye, como te sé, es lo que yo quisiera. Sí, la bloguera de moda es lo más, es una gran, será muy mayor, tendrá por lo menos 135. Pues no, aún no soy ni mayor de edad, ya me gustaría a mí. Vaya, veo que está todo el mundo. Los frikis. Las fresas. El director y la psicóloga del instituto. El conserje y la profesora de literatura, que por cierto, también es mi madre. Nos llevamos bien, salvo por el detalle de que ella aún me considera una niña. Esas son Camila y Natalia. ¿Os habéis preguntado alguna vez a qué dos amigas os llevaríais a una isla desierta? Yo me llevaría a Camila y a Natalia. Bueno, ¿y qué? ¿Esto es una fiesta de caridad? Déjenle entrar a pura loser. Y luego me iría de allí y no volvería a pisar esa isla jamás en la vida. Mira, ahí está Riquímico. ¿Vamos? Oye, 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 hermanita. Os presento a mi hermano, Diego. Como mis padres se separaron y a papá casi nunca lo vemos, él se ha convertido en el hombre de la casa. O bueno, pues lo pensaba. Hace tiempo leí un ensayo de una antropóloga que hablaba de la relación entre el instinto maternal y la oxitocina en sangre. Esta es Elena. La verdad que vuestra madre seguro que debe tener los niveles disparados. De mayor edad científica o astronauta. De momento, la esboleona del colegio. Y aquí está Pablo, el mejor amigo de mi hermano. Es un chico súper tierno que es casi como de la familia. A mí se me hace que yo y Diego nos vamos a poner de tus guardaespaldas para que se te alejen los galanes. ¿Otro más? Sí. No. Me voy para allá, ¿vale? Vaya muermo de fiesta. Sí. Para ver las caras de siempre tengo todo el año, ¿sabes? Nos piramos. ¿En serio? Sí, sí, sí. No. ¿Venís? ¿Venís o qué? No, gracias. Qué flojera. Luego nos vemos. Tenemos que dejarnos ver. Voy a pedir algo, Cris. Sí. Un chico. Muy guapo. Que nos hume. Dos. Los chicos de mi edad son majos, pero un poco pardí. Qué guapo, ¿no? ¿Lana? ¿Lana? Esto es un sueño, ¿verdad? Lana. Lana, despierta. ¡Lana! 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 La mañana siguiente empezó como cualquier mañana en el instituto. Las mismas clases, los mismos profesores, la misma gente. Nada hacía sospechar que iba a acabar convirtiéndose en el mejor y el peor día de mi vida. Y de repente volvió a aparecer él, el chico más guapo que había visto nunca. Acercándose. Y yo andando hacia él como un imán. Y entonces... ¡Eh! Sucedió la desgracia. Espera. ¡Ay, perdón! Deja que te ayude. No, no, no pasa nada. Ay, tan linda, nadie se... ¡Daja! ¿Dijón? No te preocupes, ella sí suele tropezarse, es así como medio tontita. Toma, mi pepe. Bueno, para que la mancha rusada, así le dan un toque como vintage, ¿no? ¿Tienes algo aquí? ¿Puedo? Me está tocando, me está limpiando. Yo soy André, ¿y tú? ¿Te llamas? Yo soy Lana. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí. ¿Te puedes quedar aquí para siempre? Lo que necesitas es ir al baño. Ándale, ve, querida, no te sigas limpiando aquí enfrente de todos. André, ¿verdad? Sí. Yo soy Camila. Yo me llamo Natalia. Ya os he dicho que los inicios no son lo mejor en mí. Y sí, aunque no lo creáis, yo soy la bloguera de moda y esta es mi historia. Yo quisiera ser el aire que tu mejilla rozó. Yo quisiera ser la lluvia que regué tu corazón. Enredarme entre tus sueños, ver la vida de color. Y que rocen los recuerdos y se nos pare el reloj. Yo quisiera ser el aire que regué tu corazón. Ana. Dijiste que era guapo, ¿no? Súper guapo. Alto, fuerte, moreno. ¿Y tú cómo sabes que es fuerte? Bien. ¡Ah! Es él. ¿Está ahí? Sí. Oh, Dios mío. ¿Eso significa que lo vamos a tener? Y está detrás de la barra, güey. ¿Quiere decir que es un nuevo camarero? ¡Ah! ¡Ah! Uf, aquí todos los días. No, hombre, así sí que dan ganas de venir a clase. Ey, ni lo piensas que yo lo vi primero. Ajá, sí. ¿Te fijaste en los brazos? Sí, es que sigo en la cara. Ahora voy a los brazos. Hay que reconocer que don Jaquín se ganó un puntito por contratarlo, ¿eh? Tsss. Que no, que no voy. Tía, que no puedo ir con esta mancha a la camiseta. No seas tonta. Venga, acércate a la barra. Dile, gracias por lo de antes. ¿Qué tal va tu primer día? Y me va a contestar. Pues muy bien, pero solo llevo diez minutos. Boba, que no voy a ir, ¿no? Hola, Lana. Hola. Oye, hermanita, ¿que tienes algo ahí? Sí, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Oigan, ¿que no piensan subir a clase o qué? No. Me da a mí que hoy no va a haber tías en clase. Sí, ya vi. Vamos. Sí. Mira, oportunidades como esta se presentan pocas, así que yo me voy. A ver, hay un momento en tu vida en donde vas a tener que pisar en la cafetería de tu instituto. Bueno, ¿vamos? Vamos. ¿Habéis escuchado la expresión tener mariposas en el estómago? Pues a eso le dedico este post. ¿Qué ponerse cuando tienes un flechazo? Ya os comento, yo optaría por una falda negra de vuelo de talle alto para marcarnos la cintura. Están súper de moda. Para la parte de arriba vamos a escoger una camisa de cuadros que nos anudaremos con gracia y la vamos a desabrochar al límite de insinuar, claro, sin que se nos vea nada. Por si acaso, no olvides ponerte un sujetador con encaje. Lo complementaremos con un buen botín, que sea bien alto para estilizar la pierna. Un look que no pasará desapercibido para nadie. Suerte, chicas. Y ya sabéis, las princesas somos nosotras. ¿Cómo la dejaste ayer? Me estaba pidiendo aguitos. Tú puedes andar por la vida con esa cara de tonta y un bateo de fresa en la mano. Jurecita. Suponía que Camila lo había hecho a posta. Pero después de oírla hablar así, sabía que había empezado la guerra. Ahora, mantenerse en lo más alto es tan difícil. Tienes que estar recordando a quién manda. Y se lo recordaste al 100%. Bueno, por eso soy leyenda. Bueno, ¿y qué? ¿No me has dicho nada? ¿Cómo me ves? No, estás espectacular. Lo vi ayer en el último post. La pegaste, ¿oíste? Como todos los días. Es que ese vlog es lo más. No, soy fan absoluta de todo lo que dice. Bueno, no eres la única, ¿eh? Ayer tenía más como de 100.000 visitas. Esa llama tiene que ser. Se veré que en Burtinto. Sí, sí, creo. Me encantaría tener la suerte de conocerme y ver que me pongo todo lo que recomienda. ¿De repente? No sé por qué. Estoy sintiendo que tengo más poder del que imaginaba. Y eso me gusta. ¿Y ahora qué te pasó? Tuvo un encuentro con un alguien, pero mira. ¡Muere, muere! ¡Nivel 12! ¡Woo! Chicos, 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 por favor. Aquí se viene a estudiarlo, ¿sabéis? Sí, sí, sí. Sí, sí, estábamos estudiando, pero... ¿Estudiando? ¡Estudiando! ¿Sí? Estábamos preparando un trabajo sobre la crisis de la sociedad actual y cómo influyen los videojuegos. Justo eso estábamos haciendo, documentarnos, para saber qué tipos de juegos existen y cuántos son. Ah, eso me parece muy interesante. Sí, sí, porque los videojuegos son como la narrativa del futuro. Sí, hay estudios muy serios que avalan este tipo de juegos. Sí, 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 don Joaquín, pero es que tenemos mucha prisa. Y tenemos que jugar a dos videojuegos antes de ir a clase. Ah, bueno, 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 nada, yo os dejo. Pero seguid, pero seguid con esto. Me parece un tema apasionante. Ya lo creo. Gracias. Tío, eres mi héroe. No sé, es que de repente como que me puse creativo. ¿Creativo? Oye, ¿has oído lo que ha dicho? ¿Qué? Pues eso de los videojuegos, el futuro y qué. No, Diego. No. No, no, ¿qué? Bueno, querida, seguramente ya se te ocurrió algo, ya conozco esa cara. Claro que sí, se me ha ocurrido una idea genial. Mira, escucha, tú imagínate que por un momento nosotros creamos un videojuego, ¿vale? Escúchame, Pablo, un videojuego independiente, pero un videojuego que sea directo. Y así es como la concepción medieval del amor cortés es la que a través de Petrarca y Garcilaso va a impregnar toda la poesía del ciclo de oro. Esta es una idea de aliviar con el internet. Muy bien, Elena. Excelente como siempre, síntate. Gracias. ¡Que no me saque, que no me saque, por favor, que no me saque! A ver, Nico, tú, que hoy estás ocurrente. Uf, menos mal. Tener una madre superwoman es un rollo, pero si además es tu profe en el Insti, ya ni os quiero contar. Cuéntanos qué tienes que decirnos sobre el amor. Bueno, pues yo la verdad es que no sé explicar lo que es el amor y menos escribirlo, pero creo que puedo saber lo que se siente cuando amas. Muy bien, pues ven aquí y lo compartes con todos nosotros, por favor. Bueno, el corazón va a un ritmo que no puedes controlar. Comienzas a ponerte nervioso, no sabes qué te pasa y quieres que ese instante nunca se acabe, aunque te falte el aire. Siempre me han dicho que se sufre con el amor. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Merece la pena el riesgo? Yo creo que sí. Sinceramente creo que es lo que conmueve el mundo entero. ¿Sin sentido de amor? No lo sé. No lo sé, pero a veces creo que lo estoy sintiendo y... Que a pesar del miedo, me encantaría que ocurriese. Me encantaría mirar fijamente a alguien y dar un salto al vacío. Algo no va a pasar y nada vuelve a ser lo mismo. Y ya está, no he conseguido más decir sobre el amor. Está muy bien, Nico. Muy bien, ¿verdad? Sincero y sencillo. María, ¿qué tienes tú que decirnos sobre el amor? No, no hay que decirnos sobre el amor. No, no, no. Una noche más, ya estoy otra vez Cantando canciones de ayer La mala ilusión de sueños rotos Que ya no me importa perder Y empiezo a pensar Que las sensateces de dejar de creer Ya comenzó a volver Una noche más, estoy otra vez Chocando contra tu pared Y quiero volar y vuelvo a caer Y empiezo a pensar Que tu sensateces huir sin luchar Que puedes perder, empieza a creer Perdido en mis sueños Aislado del tiempo Perdido en un beso que no me darás Te tengo tan cerca Te siento tan lejos Que cuando despierto me vuelvo a encontrar Perdido en la realidad De lo que sé que no sucederá Perdido Y quiero pensar Que algún día también me verás Perdón, perdón, lo siento Es que te estaba escuchando y... Pensaba que estaba solo Va a tener razón tu amiga, ¿eh? ¿Cómo? Digo, con eso de que eres un poquito torpe Que lo tiras todo ¿Te llamabas? No se acuerda de mi nombre Lana, hija, lo siento Que se me ha hecho tardísimo Hola, ¿qué tal? Soy André, el nuevo camarero Ah, muy bien Isabel, profesora del centro Y madre de lana Vale, ¿puedo caer más bajo? Ahora pensará que soy una niña de mamá ¿Os conocíais ya? Sí, vamos Un placer, os vemos por aquí ¿Mi madre? ¿Mi madre le está haciendo ojitos? No, 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 no te rayes, Lana No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Suscríbete al canal! Gracias ¡Hola! ¡Hombre, desaparecida! ¿Dónde te metes? Ay, pensaba que no llegaba, perdona ¿Qué tal? Pues, juzga tú misma Desde que los vi pensé Para el microbeirte Mira ¿Sabes que tienes muy buen ojo para la música? Bueno, será oído, ¿no? De eso también Por cierto, te dejo unos flyers Para que los repartas después del concierto, ¿vale? ¿Cómo después del concierto? ¿Tú no ibas a quedarte hasta el final Para hacer unas entrevistas o algo? No puedo, me está esperando mi madre Luego subo unas fotos y ya está ¿Pero qué fotos, Lana? Si no te has quedado hasta el final Pues estas fotos Le pido información al manager, a la compañía Y la entrevista por Skype ¿Tú lo tienes controlado? Todo controlado, Néstor, tranquilo Oye, por cierto Mañana por la mañana voy a estar haciendo las audiciones aquí Si te quieres pasar ¿Por la mañana, dices? Sí Tengo clase Así que, bueno, llámame luego y me cuentas, ¿vale? Venga, hasta luego Hasta luego, Lana, cuídate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con ganas de experimentar nuevos estilos y diseños Una pregunta ¿Sabéis lo que es el boho chi? Pues es un estilo con influencias bohemias y hippies Ideal para cuando quieres ir de libre por la vida Sin importar lo que los demás pienses de ti Así que para crearlo Puedes buscar vestidos de flores O con estampados exagerados O incluso vestidos vaporosos Complementalos con sombreros de ala ancha Pamelas Pamelas Capas redondas Capas redondas Charecos de pelo Collares Y una buena bota o botín Mola, ¿eh? ¿Os gusta? Probad con este tipo de diseños Y ya veréis que no os quitarán la mirada de encima Y recordad que siempre las princesas somos nosotras Genial ¿Y estabais los dos solos? ¿Qué te dijo? A ver, es que eso no fue exactamente así Yo estaba afuera escuchándolo y me pilló ¡No! No, tía, no Sí Si lo peor no es eso Lo peor es que llegó mi madre Me trató como una niñata Y si tenía alguna oportunidad con él Pues ya no la tengo Bueno, mira al lado positivo Si no tienes que presentarle a la suegra Sí, claro Mi madre que no me deja ponerme el vestido que me gusta ¿Me va a dejar liarme con un tío mucho más mayor? Tampoco es tan mayor Oh, sí, sí A ver, ¿te vas a dejar de vencer? Eres la bloguera de moda Tienes mil seguidores, chava ¿Y eso qué más da? Si no lo sabe nadie Lo sabemos nosotras, que es lo importante Y lo sabes tú, que es lo más importante de todo, ¿ok? Ponte las pelas, niña Ojo, de verdad, gracias, chica ¿Y dices que es músico? Sí Ajá Pues vamos a ver qué tal canta ¿Qué haces? Un poquito de research, chiquita Uy, qué raro No tiene ni Instagram Twitter Tiene un poco de Facebook No, es que ni siquiera tiene su página propia, güey Mira, este cartel es horrible Oye, de verdad que tenéis que verlo Si es que tiene muchísimo talento Ajá, el talento hoy en día no cuentas Si no tienes nada de seguidor Y tú deberías saberlo Sí Eh, ya sé ¿Por qué no te haces su community manager? ¿Qué? Claro que sí, es perfecto Así estás con él y te ganas su confianza ¿No te decías que debíamos cargar una estrategia? Que no Pues ya está Que no, vamos a ver Si yo no sé si quieres ser famoso ¿Sabes que eso? Es una gran idea He dicho que no Y cuando digo que no Es que no Esa es mi decisión Así que, fin del tema Hay veces que no tienes todo lo que quieres Y es normal Aunque duela Hay veces que algunas de las cosas que tienes Si fueran de otra manera serían mejor La escuela, los hermanos, los padres Lo complican Y es normal Es su labor en la vida de cualquier adolescente, ¿no? Imagino que cuando dicen Cuando crezcas lo entenderás Será así Yo hasta hoy He optado por encerrarme en mi mundo Con la gente que quiero a mi lado Con las cosas que me gusta hacer ¿Qué pasará mañana? Pues no lo sé Lo que sí que sé Es que nunca había tenido tantas ganas De ir al instituto Como dicen por ahí Los flechazos Por eso se llaman así Directos Inesperados Imprevisibles Desde que creé el blog De Yo Quisiera Nunca me había sentido tan entusiasmada Por algo o por alguien Hoy es un día Que marcaré en el calendario Como el inicio de clase Más especial Que nunca jamás había tenido Hoy, mi último post del día Lo voy a dedicar A que creemos un look Que nos haga sentir seguras Siempre encontraréis trucos Para crear looks Que os permitan salir pisando fuerte Por supuesto Que habréis oído hablar siempre De las prendas básicas ¡Qué trend de amigas! ¿Os sentís seguras de vosotras? Empecemos con... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!